Desde la heroica llega un emprendimiento pensado en los peluditos, su salud emocional y las necesidades de su organismo, pues con sus snacks naturales, además de contribuir al bienestar, también buscan reforzar el vínculo que hay entre el dueño y su mascota. Laura y Ashley, sus fundadoras, nos cuentan más. Hola, mi nombre es Laura Restrepo y yo soy Ashley Ortiz y somos las fundadoras de Salsa La Panza. En este momento Salsa La Panza se encuentra en la ciudad de Cartagena y en Medellín. Es un emprendimiento artesanal de snacks naturales para mascotas que fue fundado en la ciudad de Cartagena. Estos snacks se diferencian de los demás en el mercado porque no tienen preservativos ni colorantes, ni azúcar ni sal. Son bastante deliciosos para nuestras mascotas y esto facilita su entrenamiento. Aparte, es un producto pensado en su nutrición y en el bienestar de ellos a nuestro plazo. Salsa La Panza nace gracias a Salsa, nuestra girente. Salsa estaba en un estado de salud muy frágil. Y debido a esto decidimos crear unas recetas que apoyaran su estado de salud, que le brindaran todos los nutrientes que le necesitaban. Y yo adopté a un perro Sam en Estados Unidos que tenía una enfermedad debido a su alimentación del pasado. Salsa La Panza trabaja bajo la premisa de amor y comida sana. Así buscan enseñarle a la comunidad amante de los perros la mejor manera de educar a sus mascotas combinada con una alimentación sana. Debido a esta situación de Salsa y de la situación que tuvo Sam, tenemos como meta hacer que los colombianos entiendan la importancia de la nutrición animal. Para que lo que le pasó a Sam no le pase a otros hijos. Y como muchos perritos como Salsa que buscan recuperación, ayudan a fortalecer su salud. Y a perritos como Sal, a darles mucho más tiempo de vida. En Salsa La Panza tenemos todos niños de educación muy importantes. La primera de ellas es que buscamos enseñarle al pueblo colombiano como el refuerzo positivo es la manera correcta de entregar a nuestras mascotas. Lo explico en otras palabras. Nosotros todavía pensamos que castigar a nuestras mascotas por comportamientos indebidos es la mejor manera para que ellos aprendan. Y eso está completamente erróneo. Ya se ha comprobado que para nuestras mascotas premiarlas o darles un snack natural cuando se comportan de la manera que nosotros buscamos es mucho más efectivo que castigarlos. Y no solo aprenden más fácil ellos, pero también nosotros reforzamos nuestro vínculo a través de la alimentación y de la premiación. Y nuestra segunda línea de educación es... Enseñar al pueblo colombiano la importancia de la nutrición natural porque una mascota bien nutrida es una mascota sana. Los peluditos pueden ser felices y disfrutar de snacks pensados y preparados naturalmente para ellos. En Salsa La Panza buscamos usar ingredientes de alta calidad, naturales, de consumo humano, para que tu mascota los disfrute. Horneaditos, horneaditos, hechos con muchísimo amor, para que ellos deleiten su sabor, lo disfruten y tu disfrutes dándoselos. Nuestro producto estrella siempre ha sido el brownie de hígado. Hecho con delicioso hígado y huevo fortalecerá el sistema inmune de tu mascota. Salsa La Panza Salsa La Panza a hacer un producto sin preservativos necesita refrigeración. Por esta razón, nuestro producto llega a su casa con un envase que debe ser abierto y ninguno de los snacks deben ser separados para poner el refrigerador. Puede ser tanto en los bolsitos que nosotros probemos o en cualquier bolsa ciclo. El resto del producto se puede congelar hasta por 6 meses. Debido a esta razón, nosotros no regresamos a envíos nacionales todavía y por ahora solo estamos entregando domicilios en la ciudad de Cartagena y en Medellín.